Hola a todos. Desde el Gobierno Digital del Ministerio TIC queremos hablarles sobre el IPv6. El Protocolo de Internet IP es un número que se asigna a cualquier dispositivo conectado a esta red. Desde el 2011, la Organización de Recursos Numéricos NRO anunció el agotamiento del Registro Central de Direcciones IPv4 de la IANA, Máxima Autoridad Mundial de Administración Central de Direcciones IP en el mundo. Por esto, se creó la versión 6 del IP. ¿Qué pasa si no implementamos IPv6? 1. Las empresas pueden quedarse sin acceso a Internet o con acceso limitado. 2. No van a surgir nuevas redes de comunicaciones. 3. No será posible la aparición de nuevas aplicaciones y servicios. 4. Los costos de no implementar IPv6 pueden ser mayores a la implementación del protocolo. 5. No se podrán implementar tendencias como ciudades inteligentes, Internet de las cosas, redes inteligentes, redes de sensores, Internet móvil o blockchain. 6. No será posible la conexión a Internet con otras organizaciones en el mundo. Un dato muy importante. El 31 de diciembre de 2019 vence el plazo para que todas las entidades públicas del orden nacional ajusten sus infraestructuras de tecnologías de la información a la versión 6 del protocolo de Internet IPv6. Y el plazo para las entidades territoriales es el 31 de diciembre de 2020. 6. Noelo olvides el clave de Facebook. Gracias.